Zona número 1, Nicole luce un traje elaborado completamente con todos los componentes de maíz, inspirado en el amor. En su cabeza podemos observar, luce una hermosa corona de flores elaborada con capote y decoradas igualmente con cilindras del mismo material. Lleva en su mano derecha una manilla también elaborada en tirillas de capote color morado, unos lindos aretes con una flor que contrastan con su anillo en forma de rosa, sus zapatillas decoradas en dos rosas completamente y accesorios. Sus vestidos, su vestido elaborado con maíz y capote y decorado con lindas aplicaciones en forma de rosas hechas con la tusa del maíz y tirillas de capote. En la parte superior del vestido podemos ver al final como una armoniosa y se aprecia la forma de un corazón bordado con lindas flores y que llevan un mensaje de amor hacia Dios, la iglesia, nuestros semejantes, hacia la naturaleza y lo que nos produce a ella. Hoy nos recibe la zona 9 con cariño y con amor al festival del maíz que es ya una bella tradición. Visitando a los enfermos y llevando la sanción, practicando el sacramento es lo que nos pide el Señor. El vestido está elaborado en tino semi-licrado, falta doble, redonda, bolsita con manga, el escote también lo tenemos en redondo, decorado con flores pequeñas elaboradas de capote morado y blanco del maíz. Lleva 6 canastas decoradas con un tejido cruzado en capote con flores alrededor de la canasta y llenas de maíz pira. Lleva un cinturón de 4 centímetros de ancho con una hermosa corbata en la parte de la espalda. Podemos observar a esta niña dando la vuelta. En el pecho lleva una canasta pequeña haciendo juego con su falda. Alrededor del cuello lleva una trenza en capote morado que da realce en la parte superior de la blusa. Sus mangas, observen sus mangas, están decoradas con flores pequeñas elaboradas en capote morado y blanco. Además de su corona hermosa y su cabello, podemos darle un fuerte aplauso. Mi nombre es Karen Daniela González Hernández. Tengo 8 años, vengo representando la zona 2. La noción de los enfermos, este año celebramos. Amémonos como hermanos y a todos recordamos. A misionar estamos y amados, tarea de todo buen cristiano, llevando la buena nueva al corazón del ser humano. ¡Bravo! ¡Cuatro! ¡Eso! ¡Esta orgullo de la zona 4! ¡Eso se vino toda la zona! En mi nombre, pondré las manos sobre los enfermos, nos dice Marcos. El evangelista nos ayuda a ver también lo importante que es el sacramento de la unción de los enfermos. Bueno, la zona número 4. El vestido elaborado por la zona número 4 es netamente en maíz y en diferentes presentaciones y capote. Combina sus colores para dar forma a un traje de una sola pieza, ceñido en la parte de arriba y en su parte inferior ancho. Su parte de adelante está decorada con granos de maíz y capote y en la blusa se utiliza este material para representar el santo óleo, signo principal del sacramento que queremos representar y al que llegamos el traje. Su cualda está decorada con flores elaboradas en capote morado y blanco con sus centros resaltados con granos de maíz. En la parte de atrás, el maíz se transforma en crispetas, terminando en una cuarta larga y decorada. También el capote que se moldea para formar la imagen del sacramento de la unción de los enfermos. Diseñador Edwin Ardila y Nancy Ardila y todos sus colaboradores. Muy buenos días. Me llamo Nafarnayet Díaz Ardila y represento la zona 4 y a ustedes les tengo unas copitas. Estoy por primera vez en el festival del maíz, represento la zona 4 y me siento muy feliz. El chino te represento en el vestido de la unción y le pido al padre que es el que me dé su bendición. Los invito a almorzar con rulla, mute, ají. Colaboremos todos juntos en el festival del maíz.